Bueno, ¿qué tal el embarazo? Muy bien, la verdad espectacular. ¿Vos te acordás de que tenés que viniste acá, no? Sí, sí, me acuerdo. Yo me acordaba mal porque lloraba pobre desconsoladamente y yo era por casarse, ¿no era por ser mamá? Era por eso, qué loco. Bueno, vas a ser mamá. Fue hace dos años creo, ¿no? Sí, dos años. Un año y medio. Un año y medio. ¿Vos querías y él no quería? Era así, era así la cuestión. ¿Y le pusiste una pistola en la cabeza? No, 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 no. No, 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 no. Se fue ablandando con el tema y bueno, y llegó la sorpresa, caída del cielo. Y cuando leíste la noticia, feliz. Sí, sí, al principio estaba medio sorprendido, se hacía muchas preguntas, fue una semana así y bueno, y hoy está... Preguntas tipo que es así. Pero para mí me mata eso, cuando el hombre está sorprendido. Flaco, o te cuidaste o no te cuidaste. ¿De qué te sorprendes? ¿Él no se cuidaba y se sorprendió? ¿Cómo es la historia? Sí, no, fue un shock para la pareja, tampoco lo esperábamos. Pero había una búsqueda, ¿o no? No, 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 no había búsqueda. No, apareció. No entiendo, no entendés. No, 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 no voy a contar mucha intimidad, pero la verdad es que no, no, no lo estábamos buscando. Te conocemos mucho a vos, pero sabemos un poco de tu familia. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tu padre, tu madre, tres hermanos? Tengo papá, mamá y cuatro hermanos. Y es el primero. ¿Cómo? El primer nieto y el primer sobrino. Ah, es el primer sobrino, primer nieto. Sí, a eso iba. Y de chiquita soñábamos así con ser la Susanita, con casarte, con tener hijos, con formar una familia y ser la súper mamá. Me mata la música. Ay, sí, me voy a llorar, estoy re sensible. Sí, la verdad que sí, me encanta. Siempre tuve el instinto de madre muy a flor de piel. Siempre me gustaron los chicos y soy la primera que agarra a los hijos de mis amigas y me quedo jugando. O sea, sí, la verdad que... Supongo que el padrino va a ser Marcelo Tinelli. Te llamó, te dijo algo, te lo cruzaste, te felicitó. Sí, él está muy feliz. Aparte, fue uno de los que más insistió en que venga el paradita. Ah, claro, era verdad. Él insistía, él insistía, él insistía, es verdad. Sí, sí, está muy feliz con la noticia. Y bueno, puede ser el padrino, es uno de los candidatos. Contanos una cosa, ¿vas a bailar? Yo tengo muchas ganas, pero todavía es algo que estamos como evaluando. ¿Hablaste con el médico? Sí, sí, hablé, hablé. ¿Y qué te dice? Me dice que puedo seguir haciendo mi vida normal, si yo bailé toda la vida, que puedo seguir bailando tranquilamente, con ciertos cuidados, por ahí no tanto impacto, no tanto fuerza. Igual más allá del impacto, pienso yo, ¿no? El riesgo de la caída es lo que a mí me daría miedo. Claro, no, sin truco, sería... Más baile de salón. Cualquier mujer que va a caminar por la calle, también me puede platicar. No, no, no. Si estás bailando, reboleando, el tipo de baile que haces es... Es más de riesgo. Es más de riesgo, se cae todo el tiempo, lo cuentan ustedes. Vos que sos bailarín. Dicen ustedes, es ustedes los bailarines, dicen que se cae todo el tiempo en el ensayo. Sí, sería buscar un buen partener que me cuide mucho y, bueno, no hacer lo que yo venía haciendo en otros bailando, quizás. Y contame, las bailarinas no engordan cuando son mamás, ¿no? Quedan flacas. Ay, no sé, ojalá. Ojalá. Igual yo ya quiero tener una repanzota. Totalmente de mina, completamente de mina. ¿Querés hacer la voz? Sí. Che, ¿por qué no engordan las bailarinas? Las odio. Está, está, está. No, basta. Bueno, ¿antojos? Y los antojos vienen raros porque yo era muy del chocolate. Sí. No puedo ver el chocolate. Ah, es que hermoso. Tomo helado de limón, de frutilla. Bajar de peso. Queso con dulce. ¿Y el padre? Tiene los mismos antojos. ¿Tiene los mismos antojos que vos o se quedó los antojos tuyos de antes? No, 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 no. Tiene los mismos que yo. ¿Tiene los mismos antojos? Sí, sí, sí. ¿Y viven juntos todos? Sí, sí, sí. ¿Está previsto el bebé? Ya está previsto. ¿Ya hay lugar? Tengo que desalojar nomás el cuarto de ropa y zapatos míos, pero... Pero hay que negociar el tema. Sí, sí, sí. Ay, si vas a hacer la onda. Te vas a regalar, ¿qué talles sos? 37. Perfecto. Pero espera, o sea, tenemos que desalojar un cuarto que hoy es vestidor. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno... En realidad, aparte del nuestro, hay dos cuartos que son mis vestidos. Pero perdón, no vas a hacerlo de Paulita. Pará, 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 Lourdes, pará. ¿Cuántos cuartos son vestidor? Y míos, tres. No, es una chica de avanzada. ¿Para cómo míos tres? ¿De quién hay más? ¿Y el chato pobre? Porque hay como un zapatero que es como un cuartito que es pobre, es más mío que de él. ¿Pero él también tiene su cuarto vestidor? Él tiene en nuestra habitación... Un cajón. Un cajón. Un cajón y un placar de uno por uno. De así, chiquito. La otra vez me cedió otro cajón. No. Lo que pasa es que, como te deben regalar muchas ropas. Pasa que el chato se viste bastante igual siempre. Me era hablar acá como un clásico. Entonces no necesita mucho. Sí, de tener muchas ropas, zapatos. Y vas a hacer la situación que, bueno, que le gustó tanto a Paulita Chávez, del colecho, de tener al bebé en el medio, de la pareja, en la cama, durmiendo toda la noche. No sabe todavía, no sabe. Sí, la verdad que no. Yo te lo recomiendo. Me encanta. Siento que sí. Duermo con todas mis perras en la cama. Me imagino que... Que con el bebé también. Escuchame. Se te termina el matrimonio así igual, ¿sabes? No, no, no. No va al colecho. ¿Cómo te imaginás como mamá? Porque se te ve muy dulce desde ya, pero muchas veces un papá tiene que poner ciertos límites. ¿Cómo te imaginás vos en el rol de mamá? ¿Y cómo le imaginás al chato en el rol de papá? Mirá, una de las cosas que a mí me enamoran ponerle del chato es como es él como papá. Ah, porque él tiene chico. Él tiene dos hijos y la verdad que es papá y mamá a la vez. Es un padrazo y me encanta eso de él. Y bueno, yo creo que también voy a ser, sobre todo, como vos decís, muy cariñosa, muy dulce. Y cuando hay que ponerle límites, me va a costar, pero le voy a poner. ¿Cómo tomaron la noticia los hermanos? Muy bien, muy bien. La verdad que trajo mucha felicidad y alegría a toda la familia. Bueno. Y el papá, digo, ¿te llama? ¿Cómo estás? ¿Te llama más? ¿Igual, normal? Y ahora debe estar con algunos problemas, ¿no? Sí. ¿Estás bien? ¿Llegaste? La verdad que mucho no me está atendiendo. Se va temprano y vuelve muy tarde. Está acabando la apertura de Showmatch. Pero, pero, para, ¿pero llegaste? ¿No llegaste? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, 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 sí. La semana pasada me hice un estudio muy importante que se llama el Baby Gen, que es un estudio genético. Él fue, me acompañó. Te acompañó. Vio por primera vez la ecografía. En estos días. Ya lo sabés. En estos días. ¿Cómo privado? ¿Han pensado un hombre? Es un tema privado. Si lo quieren contar, lo cuenten. Todavía falta familia que sepa la noticia. Ah, ya lo saben. Pero ya lo sabemos. Ya lo saben. ¿Y nombres? Y nombres, nos estamos inclinando por nombres clásicos. ¿Nombres clásicos? Por ahí, abuelos. Ah, buscando abuelos. Sí, sí, sí. Pedro, Juan, Antonio, esas cosas. Nombres clásicos. O la mujer. Ponele, por ahí. Pero a mí se queda como una moda de nombres raros. ¿Han pensado el tema mediático? Porque es un bebé que nace con una foto bajo brazo y una cámara bajo brazo. Sí. ¿Han pensado cómo lo van a...? ¿Cuál es tu idea? ¿Te van a volver loca las revistas? ¿Queremos ver al bebé? ¿Pensaste algo en el tema? Yo soy muy relajada con ese tema, no. La verdad que la noticia también salió a la luz y yo todavía no lo quería contar y no me hice mucho problema porque se filtró. No, creo que al contrario, lo voy a querer mostrar. Vas a mostrar el bebé porque muchos famosos piden que la cara no aparezca. Sí, creo que ya no voy a tener problema. No sé, veremos cuando lo tenga. Por ahora pienso que no. ¿Cómo se llama tu madre? Alicia. Alicia. Y viste que uno en momentos así de mucha sensibilidad tiende a recurrir con el pensamiento a la mamá, ¿no? Sí. Y también con la acción, más, quiero que estés presente. Total. ¿Cómo es tu vínculo con tu mamá y cómo la definirías a ella como madre? Bueno, mi mamá es el claro ejemplo también de mamá y de papá. Por ahí mi papá es el más dulce, el que por ahí no pone tantos límites y mi mamá no, es más guerrera y yo en particular de mis cuatro hermanos siempre fui muy compañera de ella. Y acá lo que pasa es que ellos viven en corrientes. Entonces mi idea es que cuando se acerque la fecha que venga y se quede conmigo y me acompañen los últimos meses. Y contanos, aparte del bailando vos estás con todo el tema infantil, ¿qué vas a hacer con eso? Sí. Y empiezo a grabar esta semana mi programa que va a salir a partir de junio. Eso seguís. Sí, 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 eso seguimos. Sí, aparte creo que también está bueno hacer un programa infantil estando embarazada. No, embarazada, es miragular, es que mejor imagínate. Sí. Mejor imposible. Sí, sí. Bueno, señora. Llegó en un gran momento. Bueno, genia total, un aplauso. Gracias. De vez en cuando una buena noticia. Una buena noticia damos de vez en cuando. Una buena. Pero no nos contó el sexo. Tampoco le preguntamos, no, no le preguntamos de otros temas. A las cuatro y media de la tarde, en este es el show. No le preguntamos de otros temas. A ver, una sola pregunta te hago. Sí. ¿Los ganadores del bailando van a estar en el bailando? No sé. Creo que sí, están ensayando. Te juro que yo sé menos que todos, ¿eh? ¿Y cuándo arranca realmente el bailando? Porque van cambiando de fecha a fecha. No es la vocera de Chato Pratt tampoco. 23, creo, de marzo. Decían eso, el 23, pero a veces lo van atrasando. No, 23. Bueno, señora, felicitaciones y muchas gracias. Atención por...